Otro kiosk para los ambulantes es el ceviche, su rico ceviche. Están hechas de pollo, son sedes de pollo. Acá? Uy! ¿Qué ha pasado? Dos plazas. Tienes plazas y media arriba, 3 cien a sol. Aquí estamos. Acá los padres de familia, familiares de los alumnos que están teniendo hoy examen de admisión. Para recordarles este examen de Humanidades o Ciencias Básicas de Ingeniería. Separador de libros acá. Separador de libros de arte universal. Pancito con huevo, la cocina, la comida peruana. Seguimos avanzando acá. Ya estamos llegando acá hasta el puente. Papita con huevo. Acá ven los ambulantes ya han rallado su comida. Vamos chaval. Acá otra amiga volantera. Recibe tu volante por favor. Gracias. Ahí está. Vamos a intentar subir arriba. Vamos. Y acá estamos llegando al puente de la Venezuela. En esta foto. Se podrá subir al puente? Sí se puede. Pero es por allá. Está cocinado. No hay seguridad por acá. Vamos a intentar y volvemos. ¿Estás comiendo, borracho? De San Marcos. De San Marcos. ¿Cómo están las poleras? Por 60 amigos. 60 soles. Cualquiera 60. 60 soles. Poleras de libros para los cachimbos. Ya saben. ¿Dónde lo ubicamos señor? Ahí está el número. Acá con el señor. ¿Y el señor por mayor cantidad? Sí. 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 A ver. A ver. Si le conversamos, a ver. a ver. A ver. ¿Y usted mismo? Sí, claro. Yo mismo lo colecciono. ¿A ver. Aquí no hay intermediarios, nada. ¿Usted mismo? Sí. Claro, yo mismo lo colecciono. Porque esa es ahora que tenemos un proveedor directo. Un proveedor directo acá con el señor. Vamos a llamar con el señor. Con el señor. Con el señor. Nosotros le llamamos, no se preocupe. No se preocupe. Están buscando personajes y marcas, están buscando ahí, entonces ya saben acá con el señor, su nombre es señor, Jaime Moreno, Jaime Moreno, para los alumnos sanbalquinos, para el primer día, ahora que volvemos a la presencialidad, tenemos un canal de YouTube lo que tengo grabando, delegado digital 3.0, y justo a lo mejor me comento, para hacernos acá, polos acá, justamente acá, justamente acá, justamente en ese proceso, 30 soles para los ingresos, 60 madres, mira la calidad, con orgullo, cuesta es frío, Ana, ¿cuántos le dije? 60, Ana, me equivoqué, disculpe amigo, listo, nos vemos, gracias, gracias. Ya mi gata, dejo con mi espada, acá hay una. Estamos acá, las bombitas, las yutitas, la comida peruana, hay unas caras de qué, hay unas caras de qué, ah ya, está asustada la señora, está asustada la señora, porque su hijo no va, está arriba, pero, solamente queda subir más, Si, pero la policía no, ya, vamos, vamos, nos la vamos a jugar, Yo, 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 yo me estaba subiendo, pero dije, mejor no voy a pegarte a ti, ya, para subir juntos, porque, no hay vereda, pues, no hay vereda, si, hay que ir pegados, no hay vereda, si, yo sé que no hay vereda, por eso, pues. Si hubiese vereda, ya hubiese subido solo hace rato, acá seguimos, de acá ya un poco, ya la parte externa de la universidad, acá tenemos, seguimos las academias, entonces, como es, básicamente, hemos visto las academias, Bonex, Aula 20, Sacoliveros, Pitágoras, Universidad Continental, por si Juan no vas a ingresar, a la Universidad Continental, y Reves. La señora de San Marcos ingresa a Vallejo, a... Aula 20, acá, deciden para, para que pueda postular, gracias, amigos, gracias. Acá tenemos Aula 20, Grigio San Marcos. Pero, no nos dirán nada, podríamos ser choros, yo creo que mejor... Si hay gente ahí, es parada. Si, si, pero, no son los dueños de los carteles, pues, no es... Si, aquí tienes, cuidado. ¿Qué tienes? Acá? Si tienes miedo, no subimos, ya, normal. Si, tengo, tengo medios, nos van a bajar. Entonces, no, 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 si, ellos están ahí. No, yo he visto subir y bajar a varios, pero, ya pensé. Es que los cargos pasan pegaditos, depende, vamos a ver la pista, pues, si la pista está, vamos a intentar subir al puente. Por ustedes, de regado y quitar, lo vamos a hacer. Nosotros subimos al puente porque subimos. Una foto, así, tipo dron. Ya, voy a cortar, ya. Bueno, acá nos encontramos sobre el puente de la Venezuela. Acá podemos ver. Sobre el puente de la avenida Venezuela. Acá. Cruce como universitaria. Cruce como universitaria. Estamos sobre el puente esperando a la salida de los alumnos que rindieron hoy día, de los postulantes que rindieron sus... Futuros cachimbo. Futuros cachimbo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En contexto, esta es la parte que, años atrás, nos quiso quitar el gobierno de Castañeda Lozio, toda esta esquina. Ahí va a ser un anillo vial. Castañeda Rip. Vamos allá. Voy hasta allí y vuelvo, ya. Para dar una vista. Guarda mi sitio, ya. Anda, anda. Por favor, voy a dar una vista. Vamos a dar una vista acá. Acá en el parque. Acá es donde empezamos a hacer el video de la universidad. Acá en el parque. Acá iba a ser el anillo vial. Hace años nos quiso quitar la municipalidad toda esta zona. Esta zona en conflicto de la universidad con el municipio de Lima hace años atrás. Acá, todo este parquecito hubiéramos perdido. Gracias a la lucha de los estudiantes y todos los miembros de la Universidad de San Marcos. Podemos, todavía tuvimos, pudimos mantener esta zona del parque, de la universidad. Acá. Ahí estamos. La avenida Venezuela. Ahí está la San Marcos. La facultad de industrial. Y acá esperando la salida de los postulantes. Acá, conociendo un poco más. Acá, el puente de la Venezuela. La avenida Venezuela. Acá está. Ahí estamos. Hasta la avenida Venezuela. Y hemos conocido, ahorita seguimos esperando a los postulantes a que salgan de la universidad. La cantidad de personas. Ahí están. Acá tenemos a los padres de familia. Esperando. Aquí. Mi sitio, chaval. Mi sitio. Acá. ¿No va a llamar? ¿No va a llamar? ¿Pero cómo lo va a llamar? Ah, le va a llamar al público. Ah, señorita. ¿Su hijo está postulando? Sí. ¿A qué profesión? ¿A qué carrera? ¿A qué carrera va a pasar? Ah, ¿qué carrera va a pasar? A física. A física. Esperemos, Zenito, que ingrese. Le damos fuerza. Vibras. Va a ser físico. Vibras. Va a ser física. Acá, dos ex-samarquinos. Nosotros somos ex-samarquinos. Contabilidad. De contabilidad. Y estamos a... Estamos acá. Estamos en el canal de YouTube. Y estamos... Estamos en la cobertura. ¿El canal de YouTube? Sí. De acá, de los Inesatos. Bien, buen día. Ex-samarquinos. Física. Ahí tenemos un video de toda la universidad. Hemos hecho. Tus aulas, tus facultades. Salen por donde está más cerca normalmente. Si está más cerca física, por allá, seguramente va a salir por allá. ¿Y también abren la puerta de allá, del estadio? Sí. La señora dice que sí por allá han entrado. Él ha empezado por la puerta número uno. Se han entrado por ahí, entonces también van a salir por allá. Ah, porque... Claro, salen por allá, salen por acá, salen por allá abajo. Yo pensé que nada más está... Son varias salidas, depende de la facultad, es cerca. Yo pensé que nada más está saliendo por acá. O sea, que la Universidad de San Marcos convocando la cantidad de estudiantes, padres de familia. Mira la cantidad de personas. Aula, ahí están las academias. Las academias aquí también hacen su fiesta. Ya están, ya. Ya están haciendo su fiesta las academias. Ahorita empiezan a tocar sus bombos y platillos. Acá los padres de familia preocupados, esperando la salida de sus hijos. Ahí está. Ojalá que no haya trampa. Ojalá que no. Sí, la verdad, los padres piden que no haya trampa. Sí. Un saludo a la rectora de la universidad, por favor. A la doctora Yeri, a pedirle que no haya trampa. Buenas tardes, rector. Ojalá que no haya trampa. Ahí está. Tenemos un saludo de los padres de familia, pidiendo que todo sea limpio, todo sea justo. Ah, ya. ¿Qué es eso, señor? Claro, la trampa no favorece a los tramposos. Ahí está. Están saliendo algunos de estos alumnos. Hay unos aplausos. Allá, mira, ahí abajo. Siempre aplaven. Los padres siempre aplaven. Aplauden. Aplauden cuando llegan, aplauden cuando salen, cuando salen. Dando fuerza a los alumnos, porque tú y yo hemos pasado eso también, sabemos. Es un clásico. Nosotros sí sabemos, por eso estamos acá, hablamos con que sí sabemos. Yo di mi examen allá, en la facultad de matemática, ¿cómo se llama? No recuerdo dónde. Química atrás. Yo di simulacro también, no me acuerdo. En química di un simulacro, pero... Ah, no, al final... Pero, señorito, algo que es cierto, yo le digo por experiencia, su hijo y cualquier estudiante, el momento en que acabe el examen, cuando da su último, ya acabó el señor del examen, ya sabe si ha ingresado. Yo, por ejemplo, en mi paso, yo sabía que había ingresado. Bueno, agarré mi examen y lo dejé en mi sitio, mi examen. O sea, agradecí a Dios y mi examen lo dejé en mi carpeta. No lo saqué afuera, nada. Dentro de mí agradecí a Dios, gracias, después de tanto esfuerzo, lo dejé. Hay un chico que... Yo hice eso, no saqué mi examen. Un chico youtuber que, ¿sabes qué hizo? Sí. Que terminó su examen y lo rompió, ¿eh? No, claro, yo hice algo más bonito, lo dejé ahí, ya sabía que iba a ingresar. Pero ya había ingresado igual. Uno ya sabe ya, cuando iba a ingresar. Ya sabía, cuando iba a ingresar, dice que rompió su examen. Ah, no, no, cuando vaya. Yo también, así fue. Dice que ya sabía que había ingresado. Sí, o sea, este momento siempre es un poco importante. Anécdotas, también. Anécdotas, San Martín. Ya no tienes las ingresantes. Ahí está, ya salió un alumno. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, bravo! Falta el micrófono, hermano. Falta el micrófono, bravo. Ahí está, ya están saliendo los dos. Dos, tres, cuatro, cinco. Ya salió así. Para que tenga más pegada. Entonces, ya saben si han ingresado en este momento, señorita. Yo te digo así por experiencia. Ya saben. O sea, con la cara ya les ves así ingresado. ¿Por qué ha pasado antes, señora, o...? Ah, oye. Este chico ya es la segunda vez. Pero después de tres años... Con fe, con fe, con fe. Vamos a ingresar. A la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava. Él ha postulado, a ver, este... Hace tres años atrás, postulado. Pero no la agarró. Claro. Y ahí se dedicó a otras cosas y otra vuelta ha vuelto a postular. Ah, ya, se animó nuevamente. Se animó. Pero hay que prepararse siempre, eso sí. Eso sí. Acá está la salida de los primeros estudiantes. Ahorita 21. Los primeros estudiantes... Si se han retomado es porque les interesa. Claro, está bien. O sea, todavía joven, todavía joven. No, ya está viejo ya. Él acabó el colegio en los 16. Joven. Ya está viejo. ¿Señito? Ya está bien. Fuele a la cámara. ¿Y la cuantos años ingresé? Yo a los 24 años ingresé. Ya acabé, ya tengo 10 años de profesión. Ya quiero jubilarme, alucina. O sea, yo ingresé a los 24 años. O sea, no se sienta menos. Yo a los 22, pero yo antes para los 21. O sea, yo ingresé a los 4 años. Ya salí hace 15 años y ya... Empezé a preparar los 21 y ingresé a los 22. O sea, alucina que yo ya... Yo creo que todavía no madura porque quiere una cosa, quiere otra cosa, quiere otra cosa. ¿A los 20 haré madurar? Sí. No todos los colegios son iguales. Yo no soy más decidido. Sí. Porque acaba el ciclo, como descansa del ciclo, ya para el otro ciclo ya no quiere. Quiere otra cosa. Porque ya no le gusta. Ah, eso sí. Acá vienen a salir a los primeros alumnos. Psicológica también. A la mejoría psicológica. ¿Pero no quiere? Ah, ya, ya. Ahorita vamos. Nosotros le hacemos la psicología, búscalo. Vamos a ver. Vamos a ver si no. A la mejoría psicológica le puede ayudar un buen... Sí, ahorita llámalo. Nosotros le vamos a psicologiar. ¿Pues psicológico o especialista educativo? Sí. Bueno, muy especialista. Orientación vocacional también tiene. Orientación vocacional. También, también, eso le puede. Sí, me dijo, mamá, por la cura vas a gastar tu plata. No, eso no... No, no venía a la feria también vocacional? No. Aquí estamos con los alumnos. Ya están saliendo de la Universidad de San Marcos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, los campeones, los futuros, los futuros profesionales, los futuros profesionales de la Universidad. Denle su examen, lo vamos a resolver ahorita.